Gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, colocó la primera piedra del proyecto de instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales Pucayacu. Por la constante conversación entre dirigentes, a los residentes, improvisar mucho ojo al proyecto porque si ustedes dependen, y para que también la población de este sector trabaje, ese es el encargo que les doy a ustedes y éxito en el proyecto, en los dos meses. En su intervención, la autoridad regional informó que la obra en la primera etapa tendrá construcción de 60 días calendarios. Este proyecto era de suma urgencia. Hoy venimos a colocar esta primera piedra de la primera etapa. El presupuesto de esta primera etapa asciende a 2.387.565.25 nuevos soles, que es por administración directa. Hay una segunda etapa que el proyecto total debe costar más de 13 millones de soles. Personal del lugar debe entrar a trabajar. Siempre voy a predicar esto para que la gente de la zona entre a trabajar. No es necesario estar traiendo gente de otros lugares porque esta pandemia, por más de 100 días, hay mucha gente que necesita trabajar hoy día. Pero hay que cumplir un estricto rol de cumplimiento. En el tema de la edad es primordial, no menor a 18 años y tampoco mayor a los 60 años deben de trabajar. Con estricto cumplimiento tendrá su personal médico. La obra va a tener su personal médico. De otro lado, el alcalde de Llanacancha, Omar Raraz Pascual, manifestó que es una obra importante para el distrito. La decisión política de nuestro señor gobernador. Y esta obra es muy importante para nuestro distrito, Llanacancha, señor gobernador. Porque estamos hablando, como es un lema de ustedes, calidad de vida. Y estoy seguro que así, de esa forma, se van a hacer muchas obras. Una decisión muy unánime, político y técnico, concerniente a la ejecución de la primera etapa, concerniente al petar lo que es de Pucayaco. Toda vez que esto embarca a tres o cinco asentamientos humanos, amerita un agradecimiento político, digamos así, al gobernador y a todos sus técnicos. A las dos y a las tres. Continuamos con el reinicio económico en toda la región. El gobernador iniciará con más obras importantes para los pobladores y mejorar la calidad de vida de los pasqueños.